Hola, mi nombre es Giancarlo Bottinelli, soy socio de CropMonitor, somos una empresa de asesores especialistas en nutrición vegetal. En la cápsula de hoy quiero hablarles puntualmente de nuestra tecnología, nuestra técnica basada en análisis de savia. El análisis de savia es una tecnología de monitoreo nutricional desarrollada hace más de 40 años en Europa y consiste en extraer la savia de la planta a partir de peciolos de las hojas, la cual nos permite detectar la concentración de elementos minerales que están disponibles en ese momento para el metabolismo de la planta. Las ventajas de un análisis de savia versus un análisis tradicional de monitoreo nutricional es que esta es una herramienta muy rápida de detección, la cual nos permite en menos de 48 horas tener resultados, tener las concentraciones de los elementos minerales que están disponibles para la planta y por tanto tomar acciones correctivas sobre el mismo estado fenológico, las que sí o sí van a tener un impacto al final de la temporada en términos de productividad y en términos de calidad. Como ejemplo, si realizamos un análisis de savia en el periodo de prefloración nos permite asegurar al máximo la concentración de los elementos clave que permiten una buena floración, una buena calidad de fecundación y una buena cuaja. Otro ejemplo es realizar un análisis de savia en el periodo de prepinta donde existe otro movimiento nutricional. También nos permite asegurar las concentraciones de elementos vitales para una buena coloración, un buen término de fruto y una buena poscosecha. En Chile en esta etapa estamos concentrados en las regiones quinta, metropolitana y sexta, principalmente en cultivos de vides, nogales, paltos, arándanos y kiwis. Y también trabajamos en Perú con la empresa Ortus, principalmente enfocado en los grandes cultivos en las principales zonas productivas de ese país. Como segunda etapa nos enfocaremos a otros cultivos donde esta metodología está muy probada en Europa, como cultivos de tomate, remolacha, achicoria y cerale en general. Bueno, para mayor información los invito a visitar nuestra página web www.cropmonitor.cl y espero nos veamos en una próxima cápsula.